del capítulo 28 de San Mateo, que es el último del Evangelio de San Mateo, el cual nos cuenta la resurrección del Señor. Esta lección, por tanto, está dedicada a la resurrección del Señor. Introducción a la lectura del Evangelio de San Mateo. Todos los evangelios son post-pascuales. Ningún evangelista escribió nada antes de la muerte de Cristo. Todos escriben después de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cómo es que no se les ocurrió a ninguno escribir nada? ¿Por qué no escribieron? No sabemos. ¿Pero por qué escribieron después de la Pascua? Sí, por una razón muy sencilla, que sabemos de la antropología que hemos estudiado. Jesús es inteligible solamente después de la resurrección. Antes, el que escriba, escribirá en falso, o por lo menos en deformación visual. Pero esto vale para nosotros. El hombre solamente es inteligible. Es decir, la historia mía solamente puede ser leída y traducida, es decir, interpretada, procesada, después de mi resurrección. Por una razón muy sencilla, porque Cristo vino para enseñarnos que lo que vemos de nuestra vida no es todo lo que es nuestra vida. Nuestra vida son tres etapas, como la de Jesús. Nacer, vivir y morir. Y como es lo que vemos y constatamos, uno nace, vive y muere. Aquí nos quedamos. Justamente Cristo estuvo aquí para decirnos, bueno, pues después de estas tres cosas queda otra que las resume las tres. ¿Ves cómo la cuarta empieza por aquí? Otra que resume las tres y que las explica. Es decir, la vida, el nacimiento, la vida y la muerte de un hombre en sí nos explican. Son piezas de un conjunto que no está completo y por tanto no ves el conjunto. La vida del hombre son cuatro etapas. Nacer, vivir, morir y resucitar. Que es lo que hace Cristo. Y solamente después de la resurrección, cuando toda la película está pasada, es interpretable la vida del hombre. Por esto, todas aquellas antropologías que ven al hombre y le juzgan por estas tres etapas, por la cinta de su vida visible, se pierden. El hombre se lee solo después de su resurrección. Por eso, los evangelios son todos post-pascuales. Por esto vamos a la encuentro ahora, dentro de dos semanas, a encuentro de una realidad que no solo es la interpretación, es la interpretación de la vida de Cristo, sino de nuestra propia vida. Y de hecho, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice San Pablo. Y igual para nosotros. Si yo no he de resucitar, ya las afirmaciones se hacen interrogantes. ¿Para qué nací? ¿Para qué vivo? ¿Y para qué muero? Si no resucito, no tiene sentido. Se vacían de sentido. Es decir, si las tres no desembocan en la resurrección, en una vida definitiva, estas tres cosas no tienen sentido ninguno. En cambio, esta vida definitiva tiene un peligro también, y es ver que, bueno, pues como nacer, vivir y morir no tiene sentido, lo que tiene sentido es resucitar. Esto lo han dicho los cristianos a veces. Esto está muy mal dicho. Como nacer, vivir y morir no tiene sentido, lo que tiene sentido es resucitar. Eso no es verdad. Si resucitamos, nacer, vivir y morir tienen sentido. Con lo cual la resurrección está entrando por el nacer, vivir y morir. ¿Ven lo que hemos dicho antes? Yo ya resucito cuando nazco, si nazco como toca. Y yo ya resucito cuando vivo, si vivo como toca, si rompo andadores, por ejemplo. Y yo ya resucito cuando muero, si muero como toca. Es como el reino de Dios se va metiendo en las estructuras de la vida. Uno no puede vivir bien sin que el reino de Dios se acerque. Y uno no puede vivir mal sin que el reino de Dios se aleje. Por tanto, las cuatro tienen sentido. Pero la última, la resurrección, es la lectura de toda la vida. Nacer, vivir y morir. Esto es lo que nos presentan sobre la resurrección de Cristo los evangelistas. No solamente la resurrección de Cristo hace que ellos puedan escribir, sino que hace que ellos interpreten bien la vida de Cristo. Y por esto los evangelistas nos cuentan la resurrección del Señor. Y yo quisiera que ya que hacemos un curso de cristianismo de futuro, esta visión sea por lo menos válida durante unos años, no muchos más. Entonces, los que tengan otra visión de la resurrección, una de dos, o la tienen vieja y son andadores, o la tienen súper nueva y hay que seguir por ella. Pero la que diré yo es la de aquí, la que sabemos ahora. Y les va a durar, si es bueno, un año o dos o tres. Pero no más, no hagan andadores de esto que no son andadores. Esto es para caminar a otro concepto de resurrección. Y de hecho, después de dos mil años de historia cristiana, hoy tenemos una visión, una lectura del texto de la resurrección del Señor, como no había tenido la iglesia nunca, más que en las comunidades para las cuales se escribió este evangelio. El de San Mateo, concretamente para la comunidad de Siria, que hoy está en tanto lío. Una pequeñísima comunidad, pero que vivía intensamente la presencia de Jesús. Los cristianos sabían que Jesús, que ya se fue en la ascensión, solamente puede ser encontrado en la comunidad. Y esto las comunidades cristianas de hoy no lo saben. Si una persona busca a Cristo en nuestro mundo, sólo lo puede encontrar en nuestras comunidades. Lo que pasa es que, como las comunidades no lo saben y no son transparentes, los que buscan a Cristo en nuestro mundo no lo encuentran en las comunidades cristianas. Bueno, pues vamos a reanimar las comunidades cristianas con esta lectura del Evangelio de San Mateo, que está lleno de simbología. Una simbología de una vida profundísimamente vivida. De antemano digo que lo que les diga, por nuevo que les parezca, a lo mejor ya no será tan nuevo, pero si les parece nuevo, les tengo que decir que, ciertamente, y además ya se intuye, que lo que vamos a decir hoy es muy inestable, es decir, es nuevo, pero nuevo con una novedad que empieza, no con una novedad que termina. Esto inaugura lo nuevo. Y si ustedes ven mucha mitología y se les entra el demonio que aquí existe, el demonio que les dice, esto es pura mitología, pura lucubración, yo les digo lo contrario, la pena es no poder entrar todavía en profundidades en esta mitología, que es insondable. Es decir, que lo que digo no tiene ningún peligro, más que el de ser corto, pero largo no es. Así que ustedes pueden embarcarse por estos caminos hacia la libertad y el amor y romper todos los andadores. Fíjense, primero, leo el texto de San Mateo. Después del sábado, al alborear el primer día, esto ya es mitología, el primer día después del sábado, el sábado es la fiesta de los judíos, y el primer día después del sábado es el día después del sábado, que a partir de ahora será la fiesta de los cristianos, el domingo. O sea que estamos leyendo el alborear del primer domingo de la creación. Así, sin más. Estiré San Mateo para una comunidad viva, centelleante, de dos docenas de cristianos nomás, además acosaditos, arrugados, porque los romanos estaban encima, y además la cultura griega los humillaba, y nosotros, y San Mateo ahora les va a decir lo que es Cristo de verdad, a una comunidad que lo tiene presente, que sabe que Cristo vive con ella, pero que quiere oír hablar de Jesucristo, que ya hace 40 años que se fue a la eternidad. Ahora, después del sábado, al alborear el primer día, San Mateo les está diciendo, por tanto, este día es el que celebramos nosotros, el domingo titubeante están haciendo en las comunidades cristianas, y San Mateo lo subraya. Este domingo que estamos titubeantemente celebrando, es justamente el día de la resurrección del Señor. Y ahora, primera sorpresa. Este primer día, al alborear del primer día al domingo, que se inaugura, fueron María Magdalena y otra María al sepulcro. Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20 dicen lo mismo. Es decir, fíjense, para los evangelistas, lo que sucedió el domingo que llamamos ahora de Pascua, que es el domingo de todos los domingos, en el cual beben dominicalidad todos los domingos, puesto que los domingos son domínica días, el día del Señor, y el Señor resulteó el día de la Pascua, en el alborear de este domingo, las mujeres fueron al sepulcro. Las mujeres. Los hombres, nada. Está con toda intención. Pero con una intención que ustedes ya conocen. No crean, lo pongo porque los datos son fáciles de retener, pero también son fáciles de olvidar. Y será mejor que no los olvidemos. Por otra parte, mientras escribo el primer dato, recuerden que en antropología y en mitología simbólica, ya tenemos estudiado el papel de la mujer, que ahora vamos a subrayar, pero que como estamos haciendo cristianismo del siglo XXI, ya hemos dicho a lo largo del año y en otras ocasiones, que el siglo XXI es el cielo del descubrimiento de la parte femenina de la humanidad. Es decir, que el domingo, que es Pascua, fue inaugurado o descubierto por las mujeres. Primer dato. Es decir, que debemos el domingo a las mujeres. Lo curioso es que este domingo, para los evangelistas, tiene relación directa, claro, esto no me toca decirlo, pero lo digo, todo el tema de la salvación, que es la segunda etapa de la historia humana, se corresponde paralelamente a la primera etapa, que es la creación. Hay creación, redención y consumación. La redención o salvación por Cristo es la segunda etapa, pues paralela con la primera. Por eso, si la primera etapa empieza, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, San Juan empieza la segunda, su evangelio. En el principio era el verbo y el verbo. Etapas paralelas. O sea, que la creación es para la encarnación. Ahora pasa lo mismo con los domingos. El libro de la creación nos dice, Dios trabajó durante seis días, creó todo, creó el hombre, y el séptimo día descansó. Y San Agustín nos dice, y el séptimo día somos nosotros. Séptimos, diez, nos, ipsi, sumus. El séptimo día somos nosotros, el domingo. Estamos en el domingo de la creación. Mientras Dios descansa, nosotros la continuamos. Y esto se continúa en fiesta y en alegría. La creación es siempre creativa. Y este domingo que se hace en fiesta y alegría, que es el séptimo día, está en manos de la parte femenina de la humanidad. Revelación. Los que no lo crean, que sean quemados. Que venga Thor quemada y que dé cuenta de ellos. Es lo que estamos descubriendo. Justamente después de tantos siglos de que la humanidad crezca por lo masculino, lo cual nos ha ido muy bien, hasta llegar a unas técnicas increíbles. Esto, el discurso es masculino. La femenina queda relegado y ahora empieza. No precisamente por las feministas, que lo que quieren es masculinizarse, es decir, estropear lo femenino, lo cual es horrible, sino por las feministas de verdad, que quieren ser feministas siendo femeninas. Esta es la promoción de la mujer. Las feministas que dicen que la mujer ha de ser como el hombre, están diciendo, la mujer como es tan poca cosa, no será nada si no se hace como el hombre. Están despreciando a la mujer. Las verdades feministas dicen, la mujer tiene valores autónomos tan evidentes y sólidos, que ha de correr a la par con el hombre. Pero la humanidad va descubriendo todo esto, poco a poco, pero también hay que decir, y ahora es lo que subrayaré, que siempre que hablamos de lo femenino, decimos, primero, dos cosas también paralelas, aprendan hoy la zweistofuntheologie, que es importante, lo que diga sucesivamente, porque no puedo hablar en dos canales, ojalá, o en tres, estaríamos salvados. Si podemos decir las cosas paralelas, paralelamente estaríamos salvados. Pero están los condenados a decir cosas paralelas, longitudinalmente, esto no mata. Porque el auditorio cree que lo que dice es continuado, pues va continuado. Cuando tú haces, no, lo que acabo de decir ahora hay que sobreponerlo a lo que dije hace cinco minutos. Y esto es terrible. Bueno, pues vamos a hacer estos peldaños, pero contemporáneos, eh, superpuestos de teología. Ya he dicho que la creación, primer peldaño, se corresponde con la redención, y por tanto se cuentan las cosas a la par. Y hay que entenderlas a la par. La creación sostiene al mismo tiempo la salvación. Y la salvación se apoya en la creación. Y por esto el Génesis y el Evangelio tienen paridades o paralelos constantes. Segundo punto. Cuando decimos que lo masculino y lo femenino es lo humano, en esto decimos un primer peldaño, es el del Génesis. Dios creó al hombre. Varón y mujer los creó. Ya, de entrada, primer peldaño. O sea que Dios creó al hombre, ¿y esto qué es lo masculino? No, no. Dios creó al hombre. Masculino y femenino los creó. Es decir, que el hombre, cuando es completo, es cuando es masculino y femenino. Por eso el núcleo social es el matrimonio. Bien. Entonces, varón y mujer los creó. Lo humano solo es completo cuando va junto lo masculino con lo femenino. Primera etapa. Ahora, segundo peldaño, al mismo tiempo que esté encima. Pero es que lo masculino y lo femenino, en las personas equilibradas, será en cada persona, en cada individuo humano. Todos somos masculinos-femeninos. Si somos masculinos-femeninos, con preponderancia a lo masculino, somos masculinos. Si somos femenino-masculinos, con preponderancia a lo femenino, somos mujeres. Bueno, esto no se olvide. Es decir, que Dios creó al hombre, y creó al hombre, hombre y mujer. Lo de hombre ya está mal dicho. Varón y mujer. Muy bien. En cuanto a los dos sexos separados. Pero ahora cada sexo también es varón y mujer. Lo que pasa es que el sexo es decidido por la preponderancia de una de las dos cosas. Hoy sabemos, por ejemplo, que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios. Justamente, un hemisferio masculino y un hemisferio femenino. Y esto quiero subrayar porque San Mateo, que no lo sabía, lo dijo. Esto se llama inspiración. Cuando uno sabe, cuando uno dice más de lo que sabe, o es tonto, esto sucede muchas veces, o está inspirado. A ver. A ver si es así. Si es así. Bueno, pues San Mateo dijo más de lo que sabía esta vez. Volvamos a nuestro tema. Cada uno de nosotros tiene el cerebro partido. Entonces, la parte izquierda del cerebro gobierna el discurso. Es decir, es un hilo, es longitudinal. Pensamos, es discursivo y discurrer es discurrir o descorrer. Coges un punto y a través de un silogismo todo lo redondo es bueno. La tierra es redonda, luego la tierra es buena. Se llama un silogismo. Esto vas tirando de un hilo y viene. Esta es la parte izquierda, que es la parte discursiva, la parte de pensamiento, que es una línea, vamos pensando a través de etapas, la parte de deducciones, la parte de visión lineal del mundo, la parte de la razón, que es discursiva también. Esta es la parte izquierda. Esto domina nuestra parte del cerebro, digamos que es la parte masculina. La parte derecha, que es la femenina, esta está viendo no por un hilo, sino por bloques. Es como los judíos que oyen, no ven, oyen, los griegos ven, son masculinos, los judíos son femeninos. Oyen, todo en bloque. De golpe ves, ¡paf! Eso es el derecho, el que lo ve. Es la intuición por bloques, por relámpagos, la visión geométrica, no aritmética, de la vida, la intuición que no discura, sino que de golpe dice, estoy seguro que está sucediendo, lo has captado, razonablemente no se puede deducir, la intuición, la profecía, la simpatía, la antipatía, el amor, esta es la parte femenina. Bien, todo lo tenemos. Ahora ya partamos de los dos peldaños, lo humano está dividido en masculino-femenino, mitad y mitad, no 75 y 25, como por la ley de España, sino mitad y mitad, media naranja por cada parte, y al estar equilibrado, y además dentro de nosotros, mitad y mitad, pero sí con una preponderancia, que es lo que distingue luego los sexos. Pero, ahora viene el tema hermosísimo. La antropología, sobre todo Jung, el gran Jung, cuando habla de los arquetipos, ya decía, no solamente es que cada uno de nosotros está dividido en dos, masculino y femenino, y no solamente es que cada uno de nosotros tenemos posibilidades de hilar, es decir, de discurrir, por silogismos, por la razón, y de sentir, es decir, de coger las cosas por bloques y captarlos de golpe, sino que es que además estamos construidos sobre esta doble base, de tal manera que no podemos caminar en la vida, sino caminando sobre este entramado, esta arquitectura interior, que es simbólica, ahora lo veremos, y que es, en el fondo del todo, un entrelazado de lo masculino y lo femenino, con predominancias en cada uno de nosotros. Bien, si esto es así, decía Jung, habrá que decir que lo humano prospera, va adelante, es decir, el hombre se enriquece, tanto por un lado como por otro, por tanto, nos enriquecemos cuando pensamos y llegamos a conclusiones inéditas, pero también crecemos cuando, sin saber por qué, captamos una verdad, por ejemplo, una sensación, y también la aceptamos. Es decir, que el hombre es hombre tanto por lo que puede aceptar por discurso, cuanto por lo que puede aceptar más allá del discurso. El hombre que solamente acepta lo que puede pensar es puro masculino, es decir, una perversión humana. No será lo puro masculino. Y el hombre o mujer que sólo aceptara lo que puede sentir, no se equivoca en el cuanto siente, pero es una perversión de lo humano. Lo humano completo es que tú puedas aceptar lo que puedes pensar y lo que no puedes pensar. Es decir, tú puedes pensar que lo que piensas es verdad, pero también puedes pensar que puede ser verdad lo que no piensas. Y eso es, esto ya no es discursivo, esto es pensamiento sentimental o sensitivo. Bueno, pues el hombre está construido sobre estas dos bases, somos masculinos y femeninos. Y lo malo es percibir sólo, como hacemos en el racionalismo, después de tres siglos, después de la revolución francesa, hemos llegado a endiosar tanto la razón, ya lo hemos dicho aquí bastantes veces, que creemos que solamente lo razonable es lo que es válido y lo irracional no es válido. Te hablan de telepatía y dices, ¡pah! No, la telepatía es una realidad, lo que pasa es que no la dominamos. ¿Por qué? Porque es una cosa de lo femenino nuestro, de lo femenino ha sido delegado, ha sido postergado durante siglos. Y no lo manipulamos. Es como si te ponen un avión que tú no sabes manejar y dices, ¡pah! No, te falta instrucción, nada más, el avión es bueno, ¿eh? La telepatía es una realidad y vuela perfectamente, lo que faltan son pilotos y como los pilotos, la parte femenina ha sido relegada muy lejos, no lo sabemos manejar. ¿Qué pasa con la telepatía? No tenemos intuiciones o sensaciones, sobre todo las mujeres, porque es femenino esto. ¿Qué está pasando con mi hijo que está en Norteamérica? Y de golpe sientes y cualquier día sabes y dices, justamente en aquel momento yo me enteré. Se reirán de ti, se reirán de ti los intelectuales, pero los completos no se reirán de ti. Más bien, la humanidad empieza a caminar por estos caminos ahora del sentimiento, de la simpatía, de la telepatía, de la intuición y de la profecía, que no son racionales, sino metaracionales, no son captables por un raciocinio, sino por una geometría, por bloques de realidad, por cuantums, como se dice hoy en la física. Bueno, pues todo esto, sin saberlo, lo dice San Mateo. Resucita Jesucristo. Notar bien que se trata del fenómeno fundamental de la humanidad, de la humanidad. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Traducido en humanidad significa, si Cristo no ha resucitado, toda la humanidad está aquí inútilmente. ¿Para qué vivimos, nos movemos y existimos? ¿Para qué? ¿Y cómo se anuncia esta realidad? Fíjense, si yo les pudiera demostrar que Dios existe, quedaría usted muy satisfecha. ¡Ay, qué bien! Pues les habría engañado, porque la existencia de Dios se capta por el sentimiento, no por la razón. Por eso, cuando Dios se presenta, pide la fe, que es un acto de entrega de la persona. es el cuadro, Dios se presenta, no hace razón, como yo soy A más B y A más B al cuadrado es igual a C, no, Dios se presenta, ¿me aceptas sí o no? Cuestión de sentimiento con una persona, te enamoras, ¿aceptas sí o no? Eso es todo. Es decir, es el bloque que se presenta, lo captas por lo femenino. Esta gran realidad de la humanidad, Cristo resucita, San Mateo la presenta a su comunidad como la gran revelación. Muy bien. Y la gran revelación, ¿cómo se presenta? Una mañana de domingo a las mujeres. La gran revelación del cristianismo, es decir, la gran revelación de la humanidad, se percibe por el lado femenino. la gran revelación.